Sí, estoy con Jimena Jara porque ella... ¿Cuántos lotes fueron los que obtuvo? Obtuve siete lotes. ¿Siete lotes por qué? Porque hubo remate de... Aquí hay encomiendas, mochilas, maletas que se pierden o que van en tránsito en el aeropuerto. Bueno, y ayer se remataron. Y ella obtuvo esta cantidad. Y nosotros como somos como cento... Sí, y son regalones míos. Sí, le pedimos por supuesto que trajera para acá las encomiendas, las manetas, vengan para acá porque vamos a trabajar. Gato, vamos con él. No, rompamos acá. ¿Podemos empezar, Jimena, o no? A veces se los traje. Yo necesito ayuda. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Porque aquí podemos encontrar de cualquier tipo de cosa. ¿Puedes salir de todo? De todo. Tú ves. Jimena, ¿qué te gustaría encontrar acá? ¿Por qué fuiste a este remate y qué es lo que buscas? A ver. Bueno, en realidad lo empecé por este remate. Cuando quedé sin trabajo y fui independiente. Pero esto se toma, en las cajas se toma como una reunión familiar en que todos nos juntamos y vemos la curiosidad de abrir y ver cosas que salen en esto. ¿Y con qué te has encontrado, ponte tú, en situaciones anteriores? Claro. Una maleta de marca Louis Vuitton. ¡No! El año pasado. ¿En serio? Un reloj Rolex. Un reloj Rolex. Pizor. Y... ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué ustedes están abriendo? Aquí tienes. Acá tienes, elige. Oye, Felipe. Pero rompa. Me voy a poner el peso para ver qué es lo que podría venir. No, pero... Está chico porque ha hecho. Puede estar chico porque ha hecho. Paso el cartonero Felipe, está muy lento. No, no, no. Aquí estamos, estamos, estamos. Acá hay... No, pero ¿qué viene? Acá tienes... Acá hay uno. Se abre acá al lado. Acá se abre... No, mira. ¿Estamos listos, ah? ¿Qué será, qué será? Permiso. Cuidado con la mano. Cuidado. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Oye, esto es como lo más cercano a la Navidad. Sí. Sí, es como cuando uno era chico. Pero ahí tienes paleta. Abre ahí si quieres. Cuidado, no tan solos, carito. No, por eso les digo, cuidao estos caros. Cuidado con el paquete, carito. Cuidado, aquí viene, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh! Abre, abre, abre. Mira, mira. Mira, mira qué... ¡Oh, mira! Pero esto es como alguien que se cambió de casa. No. Mira, mira, el viaje estudio. Mira, no, esto es como una tabla, es la que se le pone la ruedita para una tabla skate. ¿El viaje estudio, mira? ¿A Bariloche? ¡Solamente! ¿Cuál es italiano? Es una bolsa llena de... ¡Ah, mira! Ese es para chico, para chico es este ideal. No, esto no es para tirarse. ¡No recuerdo! ¡Gimena! ¡Gimena, y esto tú no compraste, esto es tuyo! Esto no va a rendir, no te va a quedar así. Nosotros, sí. Oye, ¿y de quién será? ¿Será alguien que echaron de tu casa? Algunas cosas y las otras las vendo. ¡Ah, ya, muy bien! Oye, ¿no habrá sido alguien que echaron de la casa y lo mandaron con todo para afuera? ¡Oh! ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Y dónde vieron echando algún paro así? ¿Ya estás contenta, Jimena? Estás contentísima ya porque es una bolsa completa con lentes y que se ven que son de marca. ¡Hasta la vista, baby! Mira los lentes, buenísimo. Tenemos de todos tipos para que Jimena se luzca. Verano, primavera que viene. Oye, está más o menos antes. Mira, para que te vayas al trabajo. ¡Ay, perdón, perdón! La tabla. No, 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 la caja. No destruyan las cosas de que se hacen. Tírala, tírala. Tírala, la caja. ¿Más lentes? Sí, menos mal. Mira, mira, carterita. Ah, la Jimena como que desarma todo. Ah, pero tú como que te desesperas. No, nunca tanto. Espérense, acá hay algo pesado adentro. A ver. Vamos, vamos. ¿De cuántos quelates? No, 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 no. Oye, qué maravilla que venga una linterna también, ¿eh? ¿Qué te pasa a mí eso? Te vayas ahí, pues, mira, caminando ahí, tranquilita. Qué maravilla. Oye, felicitar a los inventores de linternas, cómo cambian las formas, todo. ¡Oh, esto le va a encantar al equipo! Miren. ¿Qué es eso? Esto es como una cámara. Mira a la Jimena como que le vuelva. ¡Ay, cabrón, chicos! ¡No! No, eso no lo muestre. Ah, no, sí muestre. Mira, cosméticos. Con una batería pasada. Sí, es un mini cam meter. Un medidor de amperes, claro. Claro, para medir la luz. ¿Estás contenta con lo que hemos visto? Con esta caja así. Oye, miren. ¿A ver? Llave de auto. ¡No! ¿Y dónde está el auto? Oye, y con un... ¿Cómo se va todo? Llavero de carabineros. ¡Ah, puta! ¡Que me vaya bien! ¿Qué se va? ¡Oh! ¡Golita sección que le vaya bien! Así como, así como por ser. Una cosa así como una estimación. Muy preliminar. ¿Cuántas platitas hay aquí? Ahí deben haber unos 500.000 pesos. Toma. Porque hay lentes de marca. Ah, lentes de marca. Y me quedo, y me quedo corta porque hay lentes, ya vi, como cinco marcas y ahí hacemos... Puede ser que cada lente tenga así el lookita. ¿Y si revendieron las llaves? No, no. No, no. No, no, no. Hola. ¿Cómo estás? Ah, coleccionadas llaves. Muy bien. ¿Quieres abrir alguna? ¿Ah? ¿Y qué es lo que ha aparecido? ¿Qué ha aparecido? Oye, voy a abrir otra casa. Mira, esa cartera abre. Ya. ¿Puedo abrir otra? Ahora vota. Ese. ¿Ese que ha abierto usted? No. Ese, ese. Elige tú. Aquí está. Aquí está la cartera. ¿Y qué va a hacer con esta? No sé, ya hizo. Dije que había algo con un aparato con on-off. Ahora, control. No, 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 no. A ver. ¿Qué hay? No. 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 Se le va a caer. Oye, ya. Que lo devuelva. Juanito, devuélvelo. No hay nada. No. Mira que Juanito lo sacó. A ver. Parece que están llamando porque. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? ¿En serio? Ya. Ah, yo me vi por ahí al chico así. Es retráctil, ¿ah? Es retráctil. Ah, no sé. Vamos acá. A ver. Espérenme. Se lo voy a pagar. Al parecer ustedes tienen una experiencia. Yo no ocupado. No, yo he visto cada cosa. Mira un paleto. Oye, miren acá. Es de nieve. Arriba esta maletita. Es de nieve. No, es una parca. Una de snowboard. De snowboard puede ser, sí. Sí, para el modelo. Oye, y esto viene rojo. Mira acá adentro. Mira. Mira. Oye, que inteligente son los maletos así. Claro. Es que es una delina de entrada doble. Yo te me la prestaría por mientras porque hace un frío que afuera oiga. Oye, mira. Acá hay calcetines, calzoncillos, galletitas de ropa, el bajón. Claro. A ver, y acá. Me quedo un poco grande, pero... Mira, y el filipo, a ti, porque me voy a caer el mago. A este cabrón le hacía... No, listo. Espera, a ver. Al snowboard. Mira. Oh, la bota de esquí. Al esquí. Oh, pero viene una pura... ¿Viene una? ¿Voy a subir perro? Subió el fin de perro, ¿no? Vamos a subir perro, vamos a hacer snowboard ahí, la tabla loco, porque después viene el verano. Con la tabla chiquitita que salió. Oye, pero la bota. Una sola tabla. Está casi nueva. Tiene una sola bota, sí, ¿eh? Toma, yo, filipo, que veas robo. Con la carrera. Dale. Ahí tenía el snowboard. Acá queremos... ¿Qué viene en eso? Ahí viene la otra bota. Tiene cualquier vista. Oye, espérese, que esto... Ayude. Si no me ayuda a nadie, señora. No, pero si... Pero si está aquí. Ay, ya. Oye, estas se entretenían. Yo creo que hay que abrir acá, no más. ¿Qué mena, te gustó lo que...? Me encantó. ¿Estamos contentas hasta ahora? Sí. ¿Y a cuánto llevamos más o menos? Más o menos. Las botas no sé cuánto salen, pero... Pero hay que una sola bota. Claro. Mira. La coja. A ver. Oye. Esto es caro, esto es bueno. Esto es caro, ropa de bota. Porche. Mira. Vamos con las marcas. Por favor, permítame. A ver. ¿Eso también? Oye, ropa nueva. Mira, sí, ropa nueva, mira. A ver. Mira. Oye, el nuevo pantalón, mira. Mira la marca ahí. Acá dice porch. Sí, es de esta. Mira esa. Oye, que esto está muy bueno. Y quieran ver, ¿eh? Esa manita es la mía. No. Mira, estas que están de moda. Igual las que usa el Rafa. De marca. Mira. Mira, de marca. Y ese, no sé qué es lo que es. Oye, Gime, la chuntaste con todo, ¿no? Sí. Este echó en el hombre, pero sí, ¿eh? Oye, un terno, un terno para allá el Filipe, que nunca viene con terno. Oye, el niño ya lo desocupó. Ya, Filipe, el chico desocupó el juguete. Oye, chicos. A ver, viene con las patas, ¿no? Ay, déjese. Ay, déjese. Silencio. Silencio. Sssh. Era, era. ¿Era? ¿Qué sobrevivir? ¿Qué pasa? Espérate. Yo soy mi no de quien. Yo soy mi no de quien. No, 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 no. O vibra, o se... Cuidado que respira. Sí, sí, me... ¿Qué es esto? ¡Oh, es el chico! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Me quedo más tranquilo. ¡Ah! Mira, mira, la chaqueta quedó de perilla. Tú que andabas pelando... Oye, miren. Mira, mira, eh. Buena. No, buena. Pacha. ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? 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 Bueno, en esta ocasión ya fue el petón. Nos muestra un jersey. Un lambo. Un lambo. Negro. Un poquito arrugado, pero... Pero lo solucionamos. Mira. Lo solucionamos. Mira. Con corbata. Oye, perdón. Corbata uchi. ¡Ah! O sea, este era un potentado el dueño de esta maleta. ¿Qué? Sí. Mira. Adil. Oye, Jimena, yo creo que acá, por lo menos, hay maleta. Algo bueno. El bolsillo de al lado. A ver, bolsillo de al lado. El bolsillo de al lado. Y así era de fuerte. Sí. Sí. A ver, voy a abrir el bolsillo de al lado. A ver, a ver, a ver. Bolsillo lateral. Vamos a ver. ¡Vamos! Le cambio el bolsillo lateral por el bolsillo de al lado. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! Zapato o zapatilla. Vamos a ver qué... Zapato, ropa. Vamos a ver. Maletas y encomiendas que remató Jimena Allena. Mira, mira. Mira, mira. Esos son los de marroquinos. Los punctuos. Estos son los punctuos. Estos son pincha globo. ¡Pap! 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 ¡Sí, vos! ¡No, no, no, no! ¡No, eso no, eso no! ¡Qué madre, mire! ¡No! ¡No! ¡No, no! Jimena no. ¡No, no, eso no! ¡No, no, eso no! ¡No, no, eso no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dáselo blanco! ¡No! ¡No! ¡No, está bien! ¡Está limpio! Son de ese color nomás, tranquilo. ¡Está todo lindo! Marco, mirá, está. Oye, voy a poner una puntuita. Ahí está la camisa del terno. A ver, el Ambo. ¡La camisa del Ambo! Ahí, ahí. Ahí está. ¿Viste? Voy así a deporte. Ahí está la camisa del Ambo. Acá está la camisa del Ambo. Mira. Claro. Era como CQC. Podría volver a mis momentos antiguos. Ahora que andan todos los ex-CQC volviéndose en la pista. Oye, me dieron el equipo productivo de este programa. Me pasó los guantes. Yo te los traje. Muchas gracias. ¡Ah! ¿Pueden? ¿No te le va a una? ¿Es que me gusta esto? Me siento como perito. ¿Cómo se está? Ah, ella. Me faltará. Claro. Buena, buena. Oye, es que parece que este era al lado de la ropa sucia. ¡Ah, claro! ¿Por ese lado? ¿Por qué? ¿Por el olor o por la mano? Por lo arrugado de todo. Ya. Vamos, quiero agarrar. ¿Hablamos esta? Ya, po. Esa está pesada. Esta está... ¿Quieres abrir esta? Ya, po. Abrámosla. Aquí hablamos de esa primero. ¿Tanto? Que le ponía ahí. Mira. Cuidado, Carolina. Esto es colpo. Debe cortarte. Oye, esto es demasiado entretenido, pero acá también hay ropa. Sí, esa es como ropa... Ah, pero... Esta es la ropa de invierno. Ah, ya. Pero mira, hay una buena parca. Cuidado. Ya llega. Cuidado con los dedos. Cuidado con la perito. Ahí está la mochila sin agua. Miren. Parquita verdía. Buena. Buena, Parquita. Está buena, ¿no? Muy buena ropa. Sí, mira, Jimena. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Atentos, WhatsApp. No, esto no es chiste. Oye, quiero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te alcanza, no te alcanza con estos guantes. Esa caja, maleta... Oye, no me toques con esos guantes. Ven, ven, ven. Oye, ahí va a poder abrazarte. Oye, me encanta, cariño. A ver. Mira.